Te exalto, te adoro Con toda mi alma, con todo mi ser Porque bueno has sido para mí Con mi voz, te bendeciré Tu amor no tiene fin, ni todo tu poder Delante de tus ojos, mi vida está Soplas de tu aliento en mí Reinas en mi ser Con mi corazón, yo te exaltaré Oh Cristo, la gloria solo a ti Yo te haré, con mi ser y mi voz Entonaré, el cántico que has puesto tú En mí, te alabo Cristo Porque grandes cosas haces para mí Tu grande salvación anunciaré Tu amor yo siento en mí Te alabaré Tu amor no tiene fin, ni todo tu poder Delante de tus ojos, mi vida está Soplas de tu aliento en mí Soplas de tu aliento en mí Reinas en mi ser Con mi corazón, yo te exaltaré Tu amor no tiene fin, ni todo tu poder Delante de tu amor no tiene fin, ni todo tu poder Delante de tus ojos, mi vida está Soplas de tu aliento en mí Reinas en mi ser Has sido bueno para mí Has sido bueno para mí Has sido bueno para mí Te exaltaré Has sido bueno para mí Has sido bueno para mí Has sido bueno para mí Te exaltaré